...de las ciudades, las ciudades con mayor cantidad de saladas. Estamos hablando de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, la primera, según este informe, segunda Lomas de Zamora, con este predio emblemático, simbólico, el de, justamente, la salada grande, La Matanza, Florencio Varela y la ciudad, o Gran La Plata, en este caso. Claro, decíamos, 10 años de denuncias, 10 años de que el comercio legal está hablando o está denunciando acerca de lo que pasa con los delitos. En este ámbito, bueno, dicen ellos, evasión fiscal y previsional. No todos los puestos, no todas las adaladitas, pero en muchos casos se habla de esta irregularidad. Trabajo negro, trabajo infantil, hay que decir que también, no todos los casos, sino en algunos casos denunciados puntualmente en las provincias y también en la ciudad de Buenos Aires. Falsificación de marcas, esto es la ley 22.362, artículo 31, habla de 3 a 2 años de prisión y una multa económica, contrabando, en algunos casos, y también lo que ocurría aquí, en la ribera del Río Achuelo, ocupación indebida del espacio público.